hola hola mis seguidores de notifarándula bienvenidos a este tu canal preferido atención estas fueron las razones por las que laura cuña se separa de su esposo bienvenidos los rumores en redes sociales especialmente los que hacen referencia a las relaciones amorosas de los famosos crecen con cada comentario en el que algún seguidor asume o pregunta estás saliendo con alguien terminaste con fumarito qué pasó con entre otros eso ha pasado en las más recientes publicaciones de la presentadora laura cuña en las cuales varios seguidores se preguntan por su esposo y otros aseguran que se divorciaron laura cuña y rodrigo clín nunca han compartido demasiado sobre su relación en redes sociales pues aunque ella es famosa a su esposo las redes sociales no le llaman la atención y se mantienen alejado del espectáculo sin embargo quienes siguen a la presentadora desde hace varios años saben que de vez en cuando la cuña publica fotos con su pareja especialmente en fechas especiales precisamente esta es la principal razón por la que los seguidores de redes andan rumorando que la pareja se había separado pues en las festividades de fin de año laura cuña publicó fotos junto al árbol navideño con sus hijos pero a clín no se le ve por ningún lado de hecho navegando por el perfil oficial de instagram de la presentadora sus seguidores han destacado que ya no se encuentran fotos junto a su esposo en esta publicación acuña desea un feliz navidad a sus casi 4 millones de seguidores junto a sus hijos elena y nicolás seguidores agradecieron los buenos deseos pero comentaron la obvia falta del padre de los menores lástima nunca aparece la familia completa laurita feliz navidad y para tu esposo también ya que nunca lo vemos contigo durante los últimos meses la presentadora que se hizo famosa junto al fallecido jota mario en el programa de muy buenos días había estado muy ausente en las redes y lo único que publicó hace unos días fue una historia en instagram en la que aseguraba que debía soltar todo aquello que le hacía mal para estar bien publicación que encendió malos rumores sin embargo este jueves acuña reapareció y contó a sus seguidores que toda su familia se contagió del virus que afecta a todo el mundo y por la preocupación de sus hijos quienes presentaron también síntomas había preferido no publicar nada esto explicaría la ausencia de la presentadora pero sus seguidores no descartan el divorcio porque acuña sólo habló de sus hijos y de su papá a clean ni lo mencionó bueno amigos qué opinan acerca de este tema en ustedes que estaría pasando laura cuña por problemas amorosos en su relación será que se acerca al final de esta bonita familia no te olvides darle clic a la campana para que te suscriba ya mismo mi canal si no lo has hecho todos los días reciba los mejores chismecitos de la farándula colombiana y no te quedes atrás dale like